El día antes de la Nochebuena, Jaime Rodríguez Calderón decidió que fuera el último que pasaría como gobernador constitucional de Nuevo León. Fuentes consultadas revelaron que el sábado 23 de diciembre el Bronco estaría pidiendo licencia para separarse del cargo y contender de manera oficial por una candidatura por la vía independiente para la presidencia de la República. En los corrillos del Congreso local, las bancadas se preparan para emitir la licencia por seis meses al Ejecutivo el mismo sábado 23. Ninguna de las fuentes consultadas desmintió la versión de la inminente salida del Ejecutivo Estatal para este fin de semana. El nombramiento del gobernador interino aún era debatido en el Palacio de Cantera, pero todo apunta a que sería Enrique Torres, secretario de Administración del Gobierno Estatal. La noticia de la solicitud de licencia trascendió durante la tarde noche de este lunes en el interior del Congreso del Estado. Jaime Rodríguez Calderón pretende obtener la candidatura sin partido por la presidencia de la República en las elecciones del 2018, es el primer gobernador independiente en la historia de México, a la fecha, es el único aspirante que ha logrado reunir más de un millón de firmas de apoyo para que contienda por la presidencia. Hasta el momento el INE, ha validado casi 500 mil del millón de firmas recabadas y, ahora, enfrenta la polémica de sus gastos de campaña, pues lo declarado dentro de la fiscalización de gastos asciende a poco más de 600 mil pesos de ingresos contra más de 4 millones 100 mil pesos de gastos, por lo que podría caer en una violación a las leyes del Instituto Nacional Electoral, INE, y negarle con esto su registro. Rodríguez Calderón pasaría las fiestas decembrinas con su familia para, posteriormente, pasar unos días de descanso con ellos y, recibir el año nuevo en su rancho de Pablillo en Galeana, Nuevo León, planeando incorporarse el día 2 de enero del 2018 de lleno a la contienda electoral ya como aspirante sin cargo público. El Bronco tenía como fecha límite para separarse del cargo el último día de este diciembre, de lo contrario, no podría solicitar licencia por seis meses, pues caería en una ilegalidad de personalidad y se tendrían que realizar elecciones extraordinarias para nombrar nuevo gobernador al no cumplirse el mínimo de permanencia al frente de un gobierno, que es de tres años.